Edi Bautista, yeah, junto a Víctor, DJ Gaui, DJ Chubuelo, Francisco de Corazón, en el cielo está la respuesta, y en Cristo la solución, deja la vida eterna, y verdadero amor, verdadero amor, En el cielo está la respuesta Y en Cristo la solución Te da la vida eterna Y verdadero amor Verdadero amor Jesucristo del corazón Tú me das la vida Y me das el agua viva que requiere Mi alma día tras día Sana mis heridas Eres el camino que me lleva a la eterna vida Del pecado tú me cuidas El peligro eres mi salida Mi socorro y mi ayuda me levantas y tengo caída He descubierto a través del tiempo Que Jesucristo es la alternativa En el cielo está la respuesta Y en Cristo la solución Te da la vida eterna Y verdadero amor Y verdadero amor En el cielo está la respuesta Y en Cristo la solución Te da la vida eterna Y verdadero amor Verdadero amor Tú me amaste a mí Antes que yo te amara Tu sacrificio fue por mí Tu sacrificio fue por mí Te agradezco hoy a ti Por hacerme muy feliz Considerándome un hijo para ti Me sacaste de la muerte De una vida que no tenía sentido Si he sufrido Hasta el malo este martirio Hoy vivo diferente Correndo nuevamente Con gozo en el corazón Y permanentemente Tú me amaste a mí Antes que yo te amara Tu sacrificio fue por mí Tu sacrificio fue por mí Te agradezco hoy a ti Por hacerme muy feliz Considerándome un hijo para ti En el cielo está la respuesta Y en Cristo la solución Te da la vida eterna Y verdadero amor Verdadero amor En el cielo está la respuesta Y en Cristo la solución Te da la vida eterna Y verdadero amor Verdadero amor Más a todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Te dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Juan 1.12 Víctor Eddie Bautista DJ Kaui DJ Chuelo Juego 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 Juego